¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo decirle que estoy en el lado de ella? No hay mucho tiempo. Señor, perdóname. El rágini es muy malo. Si no se ha perdido, algo también. No se ha perdido. No, no. No se ha perdido. No, no. ¿Puedo decirle que el rágini es su hijo? No, no. ¿Puedo decirle que el rágini no deberá de matar? Ok, sister. ¿Puedo decirle que el rágini es su hijo? ¡Anda tarda! ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué estuviste así como se despejando? ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué está bien? ¡Mamá, ese hombre! ¿Quién hombre? ¡Mamá, ese hombre, está muerto! ¡Mamá, no! ¿Cómo hablo? No, no, nada, 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 nada. ¡Mamá, no! No, 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 no. ¡No! ¡Mamá! ¡No! ¡Bidor! ¡No! ¡Ragiri! ¡Mamá! ¡No! 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 ¡Para estar! ¡Mamá! ¡Calo ya así ¡Bidor! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, no! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡Aza, no! ¡Ragiri, no! ¡Rug kello! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mamá! ¡Pullo! ¡Mamá! ¡Pullo! Todos los mis mis sueños, vizos, porno vamos a seguir에, ¡Calo! ¿Qué es lo que está pasando? ¿O sea, esto es lo que está pasando? ¿Qué ha sucedido? No se decir que nosotros estamos aquí. ¿Qué ha sucedido, Ragini? ¡Mamá! ¡Mamá, ella está muriendo! ¡Mamá, yo me cedió. ¡Mamá! ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es lo que se que ocurrió? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué ha sucedido? ¡Mamá, ella está matando! ¡No, Ragini! ¡Eso no es todo esto! ¡No así! ¡No! ¡No es todo lo que ocurriendo. ¡Mamá! ¡Isto está claro conmigo que no tiene nada que veerlo! ¡ FUCK! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué ha sucedido! y 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 ¿Qué es lo que está haciendo? Ella está en la calle. Ella está fuera, mamá. Y... 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 ¿Qué es la palabra, mamá? ¿Qué es Ragnini? ¿Qué es Ragnini? ¿Qué es Ragnini? ¿Qué es Ragnini? ¿Cómo puede ser Ragnini? Mamá, ¿Qué es Ragnini? ¿Cómo puede ser Ragnini? ¿Jarín? ¿Qué es Ragnini? ¿El rango? ¿Qué es Ragnini? ¡Ránh rango! ¿El rango, Ragnini? ¿El rango está arriba como que esté Ragnini? ¿Och sí, mamá? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste en tu mano? Mi mano estaba así. Cuando... Cuando me pegó mi mano. ¿Quién era? Era una... 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 No, 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 no connectas a una mujer. ¿Cuándo fue her? ¿Para? ¿Cuándo fue la mujer? ¿Cuándo fue su mano? Si, الص en su mano. Cuando me fui fuera, se estaba estando. ¿Codo era tu? ¿Como era la mujer? ¿No era algo malo en donde? ¿Codo era malo? No, no era malo. ¿Como? No. No me preocupa, ¿Verdad? Para que suceda. Se... Presidentos, la vida la heredan Guadagnetti Lainta la heredan Guadagnetti Adivante la noche Como la修erye la vida Mi sano total personalmente Huzera 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 Ese hua Pero no me ha explicado nada sobre la gente de miedo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió ese día? ¿Ese día? ¿Ese día cuando me salió a la mujer? ¿Ese día? ¿Ese día? ¿Ese día? ¿Ese día? ¿Ese día? ¿Ese es que se? ¿Eso significa que hay un maldito en mi vida? ¿Eso? 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 Esa es Raghini. Raghini! ¿Raghini, Peter? ¿Pie arriving aquí? ¿As mí de y Kis? ¿ huh? ¿Eso? ¿Eso, que le he ido y ahí? ¿Ese? ¿Eso, que le he ido, esta ? ¿Eso ¿? ¿Los hijas? ¿Cómo pasó lo que? Estaba el huerto. Supongas que ha sido usted. Supongas... Suponga que... ¿Cómo se puede ser eso de mujer? La mujer ya está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nitos Pesan! ¡Nitos Pesan! ¡Nitos Pesan! ¡Nitos Pesan! ¿Quién eres tú? ¡Nito Pesan! ¡Nitos Pesan! ¡Esos, no me llevan conmigo, no me lleven. ¡Aarcal de ese pago! Mi muerte nunca ha sido capaz... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bina! 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 ¡No te vas a callar, por favor! ¡No te vas a callar! ¿Pero qué ha llegado aquí? Me voy a encontrar en el capítulo. ¡No te vas a glove! Jaime, papá. No te vas a decirles que entre que haga. No, no, no. No, no, no. No, no. I will not be like you. And you will not leave me alone. I will not leave me alone. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No! Oh ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo?